Banderola roja en la segunda. Se dio la salida pareja rápidamente Marjo Mara. Por la parte de afuera, Cosette temprano con Salsavita. Después va quedando Queen Pirate. Más atrás, Malca V en el último lugar. Está River Air, 1.100 metros para la meta. La turdilla, Cosette temprano. Fue a buscar punta con Salsavita adentro. La favorita Marjo Mara, Pamplemusa. Pamplemusa está un cuerpo cuarta en el quinto lugar. Viene avanzando Malca V, Marjo Mara. Mantiene un cuerpo y medio. Afuera Salsavita y Cosette. Tratan de buscarla. En la parte interior va quedando Pamplemusa. Adelante se mantiene Marjo Mara. Mantiene cuerpo y medio Pamplemusa. Se acomoda en el segundo lugar. Salsavita en el tercero. En el cuarto está Cosette. Después avanza Malca V. Adelante está Marjo Mara. Pamplemusa sigue en el segundo. En el tercero afuera. Viene avanzando Cosette. Marjo Mara se defiende con dos cuerpos por dentro. Pamplemusa está en el segundo. En el tercero está Cosette. Adelante está Marjo Mara. Pamplemusa está en el segundo lugar. Cosette en el tercero. En el cuarto está Malca V. Adelante está Marjo Mara. Pamplemusa sigue en el segundo. Malca V. Avanzando ahora por la parte de afuera. Adelante está Marjo Mara. Pamplemusa sigue en el segundo. Tercero Malca V. Adelante está Marjo Mara. Con cinco cuerpos. Logró la victoria fácil. Marjo Mara. Pamplemusa segundo. Después de Malca V con Cosette. Más atrás llega el ejemplar Riverede. En el último lugar. El número uno. Green Pirate.